Ellos se van Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Los niños Que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel En medio de la sangre Todos se van Como siempre se van Y tú Te quedas como siempre recordando su niñez Tras el cristal Del comedor Luego te quedas en silencio Y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel En medio de la calle Los niños Que un día cambiarán De casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Y te visitarán por Navidad Navidad Es Navidad Toda la tierra se aleja Y se entristece la mano Marinero ¿A dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero Marinero Haz en tu barca un altar Marinero 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 Porque llegó Navidad Marinero 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 Haz en tu barca un altar Marinero 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 Porque llegó Navidad Noches blancas De hospital Deja de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante Caminante Deja tu alforja llenar Caminante Caminante Porque llevo Navidad Caminante 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 Deja tu alforja llenar Caminante 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 Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar, deja el odio y ven conmigo, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca. 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 Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, sí Ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus medidas Ya sé que estás amándome a escondidas Y así que estás mujer enamorada Sí, 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 sí Te quiero con el corazón Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo tu amor Sí, 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 sí Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te quiero con el corazón No necesito el aire Ni la lluvia Ni la lluvia Ni una noche de luna Ni una playa Ni un sol de medianoche Ni un perfume de algas Ni un cielo de violines Ni una rosa Trepando a la ventana Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta No necesito un cielo Con estrellas Ni un hogar encendido Ni una casa Ni un canto de sirenas Ni el sonido de un arpa Ni un poema de Becker Que se clave En el fondo del alma Tan solo necesito Tan solo necesito Sentir que estás muy cerca Tan solo necesito Saber que me deseas Tan solo necesito Tan solo necesito Saberte enamorada Tan solo necesito Tan solo necesito Que me quieras Con eso ya me basta Con eso ya me basta Con eso ya me basta ¿Qué triste se te ve? No sabes dónde Él se ha marchado Tú te has quedado aquí Perdida en un extremo del salón Tratando de ordenar en tu razón Todas las cosas Porque Él no volverá Te dijo ayer Ya nunca volverá Tú sabes bien Ya nunca te dirá Que de su vida eres la razón Quizá te escribirá Tal vez buscando una razón Tu vida junto a Él será Solo un recuerdo Qué triste se te ve Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya no verás Los niños crecerán Lejos de Él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Con todo el corazón ¡Suscríbete al canal! Son las cinco de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablará del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted, la boda de doña Ingracia, que fue una noche a las tres. Pobrecida, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan, pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan, las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café, mañana como es domingo, será la misa a las diez. Termina la reunión, mañana de cuatro a seis, seguirán con su canasta, seguirán con su café. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. Señor, no sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted, la boda de doña Ingracia, que fue una noche a las tres. Pobrecida, tan joven y ya con seis, claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal, y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón, contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Por ti tengo un que hacer cada mañana, por ti respiro el aire que respiro. Por ti tengo un motivo cada día, para decirte amor lo que te digo. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo llegar hasta el dolor, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti yo me echo a andar cada mañana, por ti me siento joven todavía. Y a pesar de los años que han pasado, yo me siento nacer cuando me miras. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo sentirme libre cada despertar. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Por ti puedo llegar a ser amante y soñador, por ti puedo llegar hasta el dolor, porque mi corazón vive por ti. Serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién ocupará esa butaca? ¿Quién comentará este acabado? ¿Quién? ¿Quién comentará lo hizo bien o mal? ¿Cuándo mi telón haya bajado? ¿Quién? ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú, serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. ¿Quién? ¿Quién al despertarse una mañana, cantará entre dientes mis canciones? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me llamará para saber de mí? ¿Quién será el amigo que me quiera? ¿Quién? 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 ¿Quién de todos ellos quedará? Tú, serás mi último espectador, serás mi última canción de amor, serás mi tiempo para recordar. Tú serás mi último conversador, el último viajero de mi tren, mi última estación. Basta ya, es inútil mentir, el amor que juramos. Ya no quiere vivir, siéntate, 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 siéntate. Ya no hay ni palabras de amor, ni caricias que darte, ni siquiera rencor. Cállate, cállate, cállate. Debemos decir, adiós, adiós, a tardes y a después. Pues, márchate, porque la soledad es mi amiga de ayer y me viene a buscar. Márchate, 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 márchate. Tú y yo, tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, la niña no quiere arder, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, tú y yo, que fuimos aroma y miel, debemos decir adiós, adiós, debemos dejar de ser. Tú y yo, que siempre tuvimos fe, debemos decir adiós, debemos decir adiós, 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 debemos decir adiós. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Por qué eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía? La voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. A veces he querido ser más libre y he buscado en otro cielo un lugar donde volar. Y pienso en tu sonrisa y me arrepiento y me quedo en el intento y fracaso un día más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Por qué eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás? La playa donde va el deseo. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Porque eres tú mi melodía, mis versos y mi fantasía, la voz de mi guitarra y todo lo demás. La playa donde va el deseo, la cárcel que me tiene preso, el agua que alimenta el beso y el amor. Me empeño como siempre en encontrar la melodía que hay dormida, no sé bien en qué lugar. Y pienso en tu mirada y me sorprendo cuando escapa de mis labios la palabra en singular. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel. Pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel entre su aroma lo atrapó. Mientras camina va silbando una canción de los billín y su reloj pasa un minuto de las diez. Y sobre él, sobre él, se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un malboro, tómate un martini, viste cimarrón. Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón. Que perderá, que perderá, que perderá para enseñar una lección. Y quedará como un anuncio de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un malboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un malboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un malboro, tómate un martini, viste cimarrón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. Fúmate un Marlboro, fúmate un Martín, viste pibarrón Viste como quieras, fúmate un Coca-Cola Me duelen los amores que se acaban, me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen los que viven de su amor Me duelen los que viven de su amor Me duelen, me duelen la venganza Me duelen el herido, me duelen la venganza Me duelen del amor y los desamores y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen, me duelen. La esperanza, me duelen, me duelen. La esperanza, me duelen, me duelen, me duelen. La esperanza, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Te pones a llorar, no sabes bien por qué, muchacho solitario de mi calle, te alejas en silencio, un perro va lamiéndote los pies, la ciudad está cansada, tú también. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario, amigo de la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Corazón solitario,ente paz, tanto solitario, eso sí. Corazón solitario, imagínate la noche bajo aquel farol, corazón solitario, la vida te ha enseñado su canción. Hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta. Que no soy uno más, que no soy uno más, que no soy uno más para ti. hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta. Me basta con ser un rayo de luz, para iluminar tu camino de amor, me basta con ser un poco de ti, me basta saber que me quieres lo mismo que yo, me basta saber que piensas en mí, si un día la vida me aleja de ti, me basta saber que vives por mí, me basta saber que en tus noches te acuerdas de mí. No soy uno más, no soy uno más, no soy uno más para ti, hoy me basta saber que me quieres, hoy me basta saber que me quieres, me basta, me basta. Música Música No sé muy bien por qué ni cuándo comenzó el juego aquel, pero tal vez era un muchacho nada más. Y el humo aquel, entre su aroma lo atrapó, mientras caminaba silbando una canción. Música Y mientras vuela es un pequeño superman, un campeón que perderá. Para enseñar una lección y quedará como un anuncio de león. Música 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 La señorita María Dolores, hija de un conde, se casa al fin, con un rico financiero en su villa de París. Música En el cortijo de Don Anselmo, junto a la iglesia de San Martín, la niña viste de largo, habrá fiesta en el jardín. Música Son esas cosas que a veces leo en los periódicos, que diferencian los que son eso de los que no. Música Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Música La reunión llegó al final, como podréis suponer, pero en la página de Sociedad no lo veréis. Música Son esas cosas que nunca faltan en los periódicos, como detalle de una más amplia información. Son comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón. Música 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 Déjame inventar tu nombre. Duérmete, duérmete, que te iré a buscar, un lugar feliz a donde ir, y un amigo fiel con quien jugar. Música Y al llegar aquí, contigo me tendrás, porque pronto, muy pronto, nacerás. Música Déjame inventar un cuento, te daré el azul del mar, y vestiré tu piel con el amor. Música Y seré tu humilde servidor, y al llegar aquí, contigo me tendrás, porque pronto, muy pronto, nacerás. Música Llorarás, 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 al venir al mundo, pero yo te consolaré, y te cantaré una canción, y seré tu amor. Música Música Porque pronto, muy pronto, muy pronto, nacerás. Música 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 Quiero meter el aire en una maleta, y llevarme el aroma de las violetas, y del clavel, y del clavel, cuando dejé mi tierra pa' no volver. Música 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 Le conoció cuando era joven todavía Y se casó de traje blanco y por la iglesia Y se cansó a los cuatro días de mirarlo Y se fue armando poco a poco de paciencia Y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón Mientras cantaba un gorrión en el jardín Son veinte años junto a él haciendo vivir Que se han dormido en el jardín las primaveras Y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz Y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él Para tratar de conquistarle un día más Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra Y en el espejo, entre los dos no se cruzaba una sonrisa Y en el espejo, entre los dos no se cruzaba una sonrisa Y en el espejo, entre los dos no se cruzaba una sonrisa Y en el espejo, entre los dos no se cruzaba una sonrisa Y en el espejo, entre los dos no se cruzaba una sonrisa Y en el espejo, entre los dos no se cruzaba una sonrisa Silencio que está mi pueblo muriendo de soledad Silencio que está lloviendo y el viento dormido está en los aleros Silencio que está mi tierra pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte paseando por mi lugar y por mis cerros Las calles se van cubriendo de musgo verde y de soledad Los nidos de golondrina se van cayendo El canto del ruiseño y el llanto de las campanas Se quejan por las mañanas al despertar Silencio que está mi pueblo reunido para rezar Por esos que se marcharon Por esos que marcharán hacia otros campos Silencio que están los viejos Sentados junto al hogar Fumando entre cuento y cuento Dejando el tiempo pasar Su escaso tiempo Las puertas y las ventanas se van abriendo de par en par La hiedra entre sus paredes se va colando El perro se duerme al sol Ayer se quedó sin dueño Y el tiempo dejó su huella en algún portal Silencio que está mi pueblo Silencio que está mi pueblo Muriendo de soledad Silencio que está lloviendo Y el viento dormido está en los aleros Silencio que está mi pueblo Pariendo espinas y cal Silencio que va la muerte Paseando por mi lugar Y por mis cerros Silencio que está mi pueblo 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 Ya empieza la función Toma el balón Silencio que está mi pueblo Y a reír Deja tu corazón Que tiempo hay de llorar al amor Payaso azul Deja tu soledad Ponte el disfraz Y hazme reír Y canta como un loco Cuando tiene que cantar Y llora como cuerdo Cuando tiene que llorar Y juega como un niño Cuando juega Diez años aparenta Tiene ochenta Nada más Escucha los aplausos Con dudosa claridad Mas debe ser payaso Hasta que muera Todo se ha ido ya Y en un sillón Ya dormido estarás Payaso azul Pronto regresará Y volverás A reír Buscas la soledad Para encontrar Tu pasado feliz Payaso azul Buscas la juventud Para volar Para vivir Y cantas como un loco Cuando tienes que cantar Y lloras como cuerdo Cuando tienes que llorar Y juegas como un niño Cuando juegas Diez años aparenta Tiene ochenta Nada más Escucha los aplausos Con dudosa claridad Mas debe ser payaso Hasta que muera Diez años aparenta Tiene ochenta Nada más Escucha los aplausos Con dudosa claridad Mas debe ser payaso Hasta que muera Les veo ir Poniendo de las soledades Siendo en la mirada el corazón, caminan lentamente y al reír murmuran mil palabras sin hablar. Les puedo oír, debiéramos amarnos de verdad, mi casa está vacía, vamos ya, que huele a primavera mi jardín. Y el corazón se llena de ansiedad, gritan al sol que es hora de vivir, quieren dejar su mundo de cartón, quieren sentir amor, quieren sentir ese calor. Que nace a flor de piel, cuando el amor se posa junto a ti, quieren hacer su mundo de ilusión, quieren vivir así, vivir así. Les veo oír, cogidos de las manos y temblar, cruzar la calle y luego comentar, después una caricia y sonreír. Les oigo hablar, por qué esconder la dicha en un jardín, por qué ocultar un beso y sonrojar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Les oigo hablar, por qué dejar el parque si es abril. Más no debes llorar, por qué, si no te quiero. No tengo alas para poder volar, no, 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 no Para poder marchar de aquí, si no te quiero Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor fingir que no nos dimos nunca Nunca, nunca, nunca No digas nada, no quiero discutir, no, no, no No quiero discutir por qué, ya no te quiero No siento nada No preguntes por qué, no, 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 no No preguntes por qué pasó, ya no te quiero Será mejor cruzar una sonrisa y olvidar Será mejor fingir que no nos dimos nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Y ríe sin cesar el agua del estanque Y ver dormirse el sol en las montañas Y oír cantar al rudo caminante Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y el nido de gorrión que entre las ramas ayer quedó dormido Hoy quisiera volver a ver el ancho campo Donde crecen las malvas y canta el luis señor Y en el atardecer acariciar sonrisas Robar versos al viento y escuchar su canción Hoy quisiera volver a ver nacer la luz Que viste de color mis valles y mis cerros Y en la siesta escuchar a la cigarra Y sentarme en el sol Y jugar con mi perro Hoy sueño con volver Sueño con ver mi río, mis montañas, mis rocas, mis sobrinos Y aquella casa blanca que esperando duerme junto al camino Askte a ver mi río, mis sobrinos Y aquella casa blanca que esperando duerme junto a mi SAO Y quiero és dieser hora que Fußballer Y min nunca apagé por elegir mi río, mis rocas, mis rocas, el perro No hay que marcharse lejos para ver amanecer Ni buscar otro lugar, ni otro vino que beber Ni otras gentes que te puedan comprender Hay un pueblo que te brinda un camino por andar Hay un pueblo que te ofrece su amistad Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país No hay que marcharse lejos para ver el sol brillar Ni buscar otro rincón, ni un azul en otro mar Ni buscar en otras gentes la verdad Hay un pueblo que te llama y al que debes atender Hay un pueblo que te grita quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, tu país Hay un pueblo que te llama Ya que al que debes atender Hay un pueblo que te grita quédate Y al que debes atender hay un pueblo que te grita quédate Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas Tu país, con sus virtudes, con sus defectos y sus problemas Tu país, con sus paisajes, sus alegrías y sus tristezas ¡Suscríbete! 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 Gracias.